Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 65-23, Dorado Tarde, para este sábado 11 de junio. Supervisan nuestros sorteos delegados del grupo empresarial y línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y de Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. Dorado Tarde, su número está aquí. 4, 7, 1, 6. Verifiquemos. 4, 7, 1, 6. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Todo el fin de semana juegue Chance Legal. Y recuerda, el Chance Legal lo juega el Paga Todo. Paga Todo para todo. Feliz tarde. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. Colombia y la sos infections. Cuscríbete.